Estamos en línea de comunicación con el doctor Cristóbal Cáceres Frutos, el abogado en este caso, tanto de el legislador Hernán Rivas y también el señor Ericko Galeano. Antes que nada, muy amable doctor por estos minutos, gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, ya conocemos del documento concretamente a través del cual ustedes consideran que restituidos los fueros a ambos legisladores, esta causa debe ser archivada concretamente, doctor. Efectivamente, me sale un poco con eco, pero en el mediodía de hoy hemos realizado dos presentaciones tanto al juez Palacio como al juez encargado del caso de Ericko, donde hemos realizado dos pedidos diferentes, pero con la misma consecuencia, que sería la paralización absoluta de los procesos. En el caso del señor Ericko Galeano, estaría acompañado con el levantamiento de las medidas cautelares. Hay que entender que el caso del senador Rivas, sin embargo, tiene una circunstancia diferente por cuanto que la investigación es incipiente y no tiene una imputación firme a la fecha, por lo que hemos solicitado la desestimación de la causa por la existencia de un obstáculo legal para proseguirla, de conformidad al artículo 305 del Código Procesal Penal. ¿Nos puede recordar las medidas cautelares contra el legislador Ericko Galeano, doctor? El senador Ericko tuvo en primer lugar un arresto domiciliario, ¿recordarán ustedes? Sí. Con una serie de medidas de embargo, interdicciones, obligación de concurrir al juzgado, prohibición de salir del país, prohibición de cambio de domicilio, en fin, una serie de medidas dispuestas en su momento, tanto de carácter personal como real, ¿verdad? Claro. Bueno, esto es lo que ustedes accionaron en el transcurso de la siesta y bueno, ya estaríamos pendientes de lo que resuelvan en este ámbito ambos magistrados, ¿verdad? Bueno, efectivamente, efectivamente, hemos realizado la petición teniendo en cuenta que pasado mediodía el Senado puso a disposición de ambos juzgados la resolución en virtud del cual hizo la restitución, realizó la restitución de los fueros a ambos senadores. Doctor, querríamos conocer también su opinión, ya que obviamente usted está ejerciendo la defensa en conjunto con otros profesionales de estos legisladores. Me imagino que ya también está interiorizado de la acción concreta de los fiscales en estas causas. ¿Ya tuvo tiempo de darle una leída, una lectura concretamente a lo que en este sentido sostienen los fiscales concretamente, doctor? Sí. Tuve oportunidad de leer el requerimiento del doctor Corbeta. Uno de ellos, sí. Sí, entiendo que el requerimiento de la fiscal Patricia Sánchez es de un tono diferente, pero no he leído, no he leído el de Patricia Sánchez. Sí. Pero con toda honestidad, tengo que decir que me siento totalmente el tenor de dicha presentación al juzgado por cuanto que da una interpretación de que el Senado o los funcionarios, en este caso desde el punto de vista funcionario público, hayan a través de la resolución interferido en ninguna actividad judicial, por cuanto que el Senado es un ente, parte del poder legislativo que tiene la suficiente autoridad para derogar leyes, nombrar sus autoridades, puede derogar leyes y con toda autoridad también puede dejar sin efecto resoluciones que fueron dictadas por el mismo Senado. A criterio de usted no hay ninguna... La consecuencia, la consecuencia de esa resolución la tiene que disponer un juez, es decir, más allá de que Corbeta lo califique como lo quiera calificar, la última palabra la va a tener el magistrado y, o en su caso, la Cámara de Apelación y en última ratio la Corte Suprema de Justicia a través de una eventual inconstitucionalidad. ¿Qué es básicamente lo que sugiere? De hecho, el agente del Ministerio Público que considera, al menos en su escrito, que no está garantizada de esta forma la independencia de los poderes, ¿verdad? Pero es la interpretación que él le da y el fiscal puede darle la interpretación que quieran. De hecho, esa manera de realizar ese requerimiento creo que responde a los intereses que ellos representan o que creen que representan totalmente, visto de un criterio de objetividad, desde un comienzo del doctor Corbeta, ha tenido ese comportamiento en la causa, ¿verdad? Ahora, con respecto a lo que presentó la agente Patricia Sánchez, que en realidad solicita un pronunciamiento jurisdiccional para determinar, en este caso también, jurisdiccionalmente, a quién corresponde tomar esta decisión. En este sentido, usted no se interiorizó mucho todavía de su... No, no, no tuve oportunidad de leer porque nosotros acabamos de terminar una audiencia. Sí. Y durante la audiencia sí pude leer el requerimiento del doctor Corbeta y de paso visto que el de la doctora Patricia Sánchez tenía un contenido más largo, ¿verdad? Pero hasta ahí pude llegar. Sinceramente, no tuve todavía tiempo de leer. Si bien el comportamiento de esta fiscal nos llamó poderosamente la atención, teniendo en cuenta que el día viernes, después de que el Senado se pronunció con respecto a la restitución de esfuerzo, ella le notifica al señor Hernán Riva una declaración inagatoria. Y creo que la doctora Patricia Sánchez estaba en conocimiento de un hecho público y notorio que no necesita prueba que era que el Senado ya se había pronunciado en ese sentido. Pero bueno, vamos a analizar su conducta con posterioridad y ver si eso necesita algún Consideremos que no fue notificada eventualmente, ¿verdad? ¿Perdón? Consideremos que no fue notificado al juzgado en su momento. Se puede considerar eso, pero yo me pregunto por qué durante el tiempo que el Senador Rivas no tenía fuero, no le llamó a prestar declaración inagatoria. ¿Por qué cuando se le restituye los fueros realiza un pedido en ese sentido? Y es muy llamativo, ¿verdad? Pero merece ser objeto de un análisis más mesurado, tranquilo, para ver si eventualmente tomaremos medidas al respecto. Sí, señor. Bueno, estábamos leyendo parte de lo que señala ella en su escrito y bueno, ella aduce, en realidad se refiere a dos artículos concretos de la Constitución, obviamente el 248 y también le agrega el 137 de la supremacía de la Constitución, la ley suprema de la República es la Constitución, están los tratados, convenios y acuerdos internacionales de aprobación, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia integran el derecho positivo nacional en el orden de prelación. Es básicamente lo que describo, o sea, el artículo 137 es otro de los que en realidad detalla en su nota también la agente fiscal. Doctor, pero nosotros... Y precisamente, voy a interrumpir un poco, precisamente por interio de esa norma constitucional y de la supremacía de la Constitución Nacional, donde establece que una persona con fuero no puede ser sometida a un juicio ordinario, es que estamos solicitando el pronunciamiento de los jueces en el sentido de que ordenen la paralización de los procesos durante el tiempo que dure el fuero o los fueros, en este caso, de los senadores. Doctor, le agradecemos mucho las explicaciones y vamos a seguir muy atentos a los que en este caso resuelvan ya los jueces en torno a las notas ya remitidas por ambos agentes fiscales y bueno, a ver cómo avanza en realidad este proceso. Me imagino que ustedes también en el ámbito de la defensa también estarán planteando su estrategia próximamente. Así mismo, le agradezco, soy yo por la oportunidad. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego, buenas tardes.